¡Venga el acordeón! ¡Sabrosos! Hoy los acompaña mi niña y ve La niña de los ojos bonitos, coquetos y pispiretos ¡Tenle! ¡Toma la gente en Zapaluca! ¡Oye y siempre! ¡Come gusta el acordeón! ¡Toma la gente en Discos Padre! ¡El famoso Tortuga en Chaca! ¡Pambancito! ¡Oye y siempre para siempre con quién! ¡Pancho! 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 ¡Analete Nosh! ¡Rocky Bayer Momia! ¡Jabito el gozo Javi! ¡Todo el cuerpo técnico de Sonideros.net! ¡Y la tocada en las venturas Rock'n'Roll! ¡Bienvenido! ¡Estás escuchando Sonideros.net! ¡Venga que es sabroso los chicos! ¡Segur! ¡Panalecidos al ser de mi niña Sandy! ¡Otra banda presente dice que es sabroso! ¡Pancho! 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 La Máquina de la Saliza 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 No existe forza Para olvidar para olvidarte Sé, 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 sé que no hay un corazón Sienta lo mismo Este es un tema de la Máquina de la Saliza 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 La Saliza La Máquina de la Saliza No existe forza La Máquina de la Saliza 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 Que siempre que trabajamos Y qué mejor hacer con ustedes Y trabajar en este bonito tema Y qué chiquita La Máquina de la Saliza 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 Sonido La Máquina de la Saliza 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 La Máquina de la Saliza